se acerca el invierno hace muchísimo frío y este perfume que tenemos en el día de hoy es un perfumazo ideal para estas estaciones porque es una joya y estamos hablando de haltein de la casa de parfum de marley así que si quieren descubrir esta grandísima fragancia en la casa de parfum de marley por favor los invito a que se queden y bueno tenía que venir esta grande reseña del canal porque es un perfume que aprecio mucho ya que últimamente me ha acompañado bastante en la colección porque el estado utilizando muchísimo este haltein de la casa de parfum de marley como ustedes pueden llegar a apreciar este packaging obviamente fue modificado en realidad no en todo sino que simplemente ya no es más exclusivo de herrots esa perfumería tan conocida que todo el mundo o mejor dicho todas las casas de perfumería tratan de darle algún tipo de fragancia exclusiva que casi siempre da la coincidencia que dan son los colores un poquito más verde apetrolados hay muchísimas casas que realizaron sus perfumes ahí exclusivos bueno en este caso vamos a hablar de un perfume que era exclusivo y que ahora se encuentra en todas partes del mundo la diferencia es que ahora ya no van a decir herrots ahí abajo sino que simplemente va a decir haltein no va a decir harrots así que bueno vamos a empezar con esta reseña es un perfume de 125 mililitros como ustedes pueden chequear no hay nariz detrás de esta fragancia un perfume lanzado en el año 2021 y bueno en la verdad que el packaging es bastante bueno es perteneciente a la royal essence con lo cual viene encofrado no tiene el típico packaging que podemos encontrar en el leyton tradicional me gusta mucho la combinación que tiene acá podemos chequear obviamente en tema del packaging por acá la brevemente la historia de parfum de marley junto también bueno en general con las condiciones de la fragancia es uno de parfum 125 mililitros y por aquí abajo el tema de los ingredientes y componentes mucho más químicos y hablando de componentes vamos a atomizar esta grandísima francia que la verdad que el tema del atomizador es bastante bueno es un perfume muy bueno en ese en realidad todos los de parfum de marley contienen estos atomizadores muy buenos la tapa bastante pesadita o bueno en general no y obviamente con el emblema acá de la casa tradicional que también lo tenemos ahí vamos a hablar un poquitito esta fragancia que es una fragancia muy muy buena en donde entremezcla muchas cosas aromáticas entre ellos tiene una salida bastante quizás por ahí te recuerda lo foucher para mí es mucho más aromático es un aromático cítrico pero mucho más aromático después es un perfume que va a compartir esta parte dulce y esa parte quizás de fondo un poco más amaderada barra aromática nuevamente o sea es un aromático es dulce y desamaderado un perfume que obviamente en sus notas nos declaran que tienen tres en su nota de salida que va a ser obviamente la nota de lavanda que acá es muy presente está lavanda quizás haciéndonos acordar un poco a este estos tipos perfumes foucher quizás un poco más antiguo esta lavanda bastante presente que ahora vamos a mencionar a que se me hace parecido esta lavanda después vamos a tener la parte de bergamota que quizás no es un cítrico muy radical muy ahí metido para mí es la idea como esa parte quizás de la cáscara de la bergamota que la hace ser como un poquito más ácida por así decirlo no y después vamos a tener la nota de esclaría y ahora voy a hacer una mención las clareas ayuda o al comportamiento o al entendimiento de ese tipo de perfumería un poquito más foucher pero no va al cien por ciento a eso sino que esta lavanda quizás te puede traer reminiscencias algunos perfumes por ejemplo el Sauvage Elixir como está marcada este tema de la lavanda o obviamente algunos perfumes muy conocidos como después lo vamos a estar narrando adelante por ejemplo en lo que es el out for greatness lo que es hasta inclusive parte de la lavanda en algunos perfumes mismos de la casa como por ejemplo el Calam el perfume se empieza a ir secando y acá vamos a tener cuatro notas sobre todo la en mi opinión la parte amaderada es bastante presente junto con la parte dulce esta parte amaderada va a ser por la presencia del cedro y mucho más por la presencia de madera de oud en este caso la madera de oud no es animalica no es súper retadora simplemente es como que le da un toque un poquito más oscuro y seco por el tema del cedro pero está bastante presente y luego va a tener otras dos notas más que una de ellas es la nota del praliné acá es donde la nota creo que dulce más se destaca en la parte esta de praliné un praliné que entremezcla a que huele el praliné realmente es algo ambarado dulce un poquito más quemado es como eso un caramelo quemado para que se dan una idea tiene parte como hasta inclusive como si fuese fruto seco algo así quemadito dulce acaramelizado nos da cómo está esta imagen muy buena del praliné que se combina muy bien con estas dos notas previas mencionadas que son la madera de cedro y la madera doud pero también vamos a tener acá la presencia que se nota bastante bien de la nota de azafrán el azafrán acá lo que viene a dar es un poquito más de carácter como de gamusa no llega a ser cuero porque después lo vamos mencionar que está dentro de la composición aromática sino como una parte de gamusa a esta composición quizás mucho más amaderada más que la parte del praliné no es como una parte de madera un poco de cuero no quiero llegar al punto de cuero con esa parte dulce del praliné y de fondo si vamos a tener diversos tipos de notas como por ejemplo el combo típico de vetiver junto con el patchouli en este caso el patchouli es un poco más terroso el vetiver también tiene ese comportamiento es un aromático un poco más más terroso y luego va a tener obviamente la nota de cuero que bien se los mencionaba que bueno nos da un primer indicio esta parte de lo que viene siendo el azafrán y en el fondo el cuero está pero no es muy presente en esta composición aromática creo que le da como el carácter por ahí un poquito más oscuro a la fragancia y después vamos a tener la nota en mi opinión un poquito medio jabonosa del almizcle no es retador para nada no tiene este toque animálico sino esa parte es un perfume en composición aromática cero retador y después obviamente esta parte de jabón o sea que le da como el brillo especial y de fondo ya la parte final creo que lo que menos se percibe pero bueno está ahí presente es el aquí galagut que es una parte también amaderada un poquito más ambarada pero si está ahí muy presente no pero está presente por ahí ahora vienen las comparaciones muchos lo comparan en esta fragancia con wood for greatness y claro en la primera atomización cuando uno se lo atomiza creo que ahí es donde esta fragancia creo que viene a dar este grado de similitud con el wood for greatness en mi opinión por tener ese adn de baccarat rouge ese adn entendido como un baccarat rouge por ahí un poquito más tirado al lado masculino más oscuro con el wood más presente donde yo para mí en wood for greatness se presenta mucho más fuerte sucio acá quizás esta parte sucia se transforma en algo medio dulce y está bastante bueno esta composición aromática porque mientras el perfume se te va a ir secando vamos a encontrar matices mucho más diferentes al secado lineal para mí de wood for greatness porque el wood for greatness como empieza termina acá vamos a encontrar un perfume mucho más versátil un perfume también mucho más seductor mucho más llevadero mucho más unisex una fragancia cero retadora hay muchas condiciones para entender que esta fragancia junto con la wood for greatness que son los perfumes que más se suele comparar son realmente más diferentes no son tan iguales esta es una fragancia que en mi piel aproximadamente me dura por encima de las 10 horas yo digo que entre 10 a 12 horas tranquilamente las primeras dos horas sale muy bien sale estilo beast mode lo que pasa es un perfume que mientras más se seca creo que más se te queda a piel más dulce se te queda la piel y en su salida por ahí es un poco más agresiva es un poco más yendo como al lado de love for greatness de agresividad no pero mientras más se seca creo que es se te queda más a piel se te queda mucho más fijo con aceite y es una fragancia que mientras más el perfume se ver secando más te va a quedar en piel pero a su vez no va a proyectar tanto esto es lo que me pasa a mí con esta francia las primeras dos horas sin proyecta bastante después las siguientes dos horas a cuatro horas general va a proyectar pero un poquito más mesurado y luego la burbuja unipersonal hasta las últimas tres cuatro horitas que ya te queda bastante ras de piel una fragancia que tiene en mi opinión su mejor rendimiento en los climas más frescos día o noche para mí va ideal de hecho lo vi en la página oficial de parfum de marley en donde decía que tanto para el día para la noche va bien y me parece que esta es una fragancia que lo comparto totalmente pero si yo tengo que elegir lo elegiría mucho más por la noche me parece es un perfume más encantador más seductor para mí es un perfume bastante unisex tirado apenas levemente a lo masculino el tema de uso de esta fragancia para mí es semi formal a formal es una fragancia para algún evento importante para una cita ya digo es un perfume elegante seductor ahora vamos a estar determinando los puntos positivos y los puntos negativos para comenzar puntos positivos con posición aromática totalmente única en donde agarra este adn muy conocido el baccarat rouge muy conocido muy ya lucrado en el comercio pero es 100% de inspiración sino que hace su versión y le da como una tonalidad diferente una parte un poquito más oscura pero a su vez también entremezclado con una parte mucho más seductora del praliné de algunas notas quizás que nos recuerdan a la perfumería antigua y es como que son muchas notas juntas que terminan transformando una excelente fragancia y el perfume mientras más empieza a ir secando y esto es otro punto a favor se vuelve más adictivo una fragancia mucho más rica una fragancia mucho más quizás empieza apenas apenas un poco retadora y mientras más el perfume se seca va a ser más gustosa con lo cual te vas a garantizar cumplidos te vas a garantizar que es un perfume bastante seductor se puede utilizar para la noche como para el día tiene ese grado de grasatilidad en las estaciones tanto otoño como el invierno me parece que son lo puedes utilizar tanto de día como de noche lo único que no quizás para algo un poquito más casual no lo vas a estar utilizando como parece que es una fragancia que no pega en acorde aún así si te puede ayudar porque tiene más versatilidad que quizás otra fragancia de este índole me parece que es un perfume que tiene comparte muchos puntos a favor hasta inclusive acá en argentina se encuentra disponible en compras de venta online tanto como en tiendas físicas así que es una fragancia que logró ser otro punto positivo abrirse un poco más al mercado luego del éxito de ventas que tuvo en la perfumería harrods así que bueno vino al mercado general y también logró ese esa continuidad dentro de lo que es la perfumería de parfum de marley ahora los puntos negativos son claves no uno es el tema del precio es un perfume muy exclusivo es un perfume muy costoso otro quizás punto por ahí negativo es que si vos venís de la cama o de la onda de look for greatness acá para mí te vas a encontrar un perfume y un poquito más tibio un poquito más tibio en la potencia en la rudeza que tiene el look for greatness que para mí es un perfume con mucha más pegada mucho más fuerte en este caso vas a encontrar para mí está bueno tener los dos perfumes en la colección porque son diferentes o sea si bien arrancan los dos con una pegada aunque wood for greatness es bastante lineal y siempre va a estar pegando te continuamente esa fragancia en este caso vamos a tener un perfume que se va a tirar un poquito va a dejar de pegar y va a empezar a darte abrazos porque es una fragancia mucho más seductora y que va para otro lado así que si vos estás acostumbrado a esa fuerza a esa potencia masculina de los for greatness acá vas a encontrar un perfume que se va a tirar más a otro tipo de terreno un poquito más unisex y un poquito más seductor así que bueno gente hasta acá ha terminado esta reseña del haltein de la casa de parfum de marley perfumazo de esta gran casa una joya que de a poquito se fue ubicando en los mejores perfumes que tengo yo actualmente en la colección de parfum de marley y en la colección general también porque es un perfume que es un adn que me encanta muchísimo ya me gustaba mucho lo que viene siendo la versión de calán en esta casa y está bueno como que se empezó a posicionar lo que pasa que calanes es mucho más versátil en este caso es un perfume que es versátil para las estaciones frescas pero ya está segmentado para un lado el otro es mucho más versátil así que bueno gente hasta que ha terminado quiero que me comenten si ustedes tienen si lo pudieron olear déjenmelo saber todo en la casilla de comentarios también agradecería muchísimo que si les ha gustado esta reseña dejen su like que se suscriban al canal si es que no están suscritos y que activen la campanita para que lleguen las notificaciones de próximos vídeos también voy a estar dejando como siempre en la descripción del vídeo en redes sociales para que vayan a ver mucho más contenido gente muchísimas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima hasta luego